La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Nebol con el Ministerio del Deporte y representantes de algunas de las sedes en las que se llevará a cabo la Copa América en Colombia. Se dio a conocer que Mindeporte se entregará 10 mil millones de pesos para repartir entre las sedes. Veamos qué más se supo. En reunión, cada subsede dio a conocer en qué estado se encuentran los requerimientos hechos por la Conmebol para realizar la Copa América. Seguimos trabajando para tener el estadio a punto y poder albergar este gran evento en nuestra ciudad que será clave e importante para la reactivación económica del sector. Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali serán las ciudades de Colombia que tendrán partidos del torneo continental, pero deben trabajar en las mejoras que indicó la Conmebol para poder recibir el certamen en 2021. Se dejó pactada una reunión para el próximo jueves con todo nuestro equipo técnico y la Conmebol para devaluar a profundidad el estado de estos requerimientos y seguir trabajando como ellos. Con esto se retoma la labor para avanzar en la organización de la Copa América que se realizará en conjunto con Argentina. Estudia inglés, francés, italiano y alemán. Clases en vivo sin cláusula de permanencia. Blendex 540.